El incendio de esta vivienda que dejó lamentablemente como saldo a una mujer fallecida de 25 años, una joven madre y su bebita de 6 meses. Los peritos bomberos tratan de determinar las causas de este incendio que comenzó en el techo de madera de la vivienda. El accionar de los vecinos fue rápido, fue solidario inmediatamente. Sin embargo, la mamá, una joven madre de 27 años y una beba de tan solo 6 meses, murieron por intoxicación con monóxido de carbón. Se comenzó en el living y tomó parte del departamento y llegó hasta los dormitorios donde estaba la madre de las dos nenas. Una está internada acá en el Noti y la otra lamentablemente falleció la mamá y la nena. Muchos detalles no le puedo dar, pero el departamento fue quemado totalmente, no quedó nada. Solamente se encontraba la mamá con los chiquitos nada más. Sí, porque el padre en ese momento había salido un momento y harían 10 minutos que había salido. Cuando le avisaron que había humo en el departamento, él volvió y ya estaba. Y bueno, y él sacó a sus hijos y bueno, lamentablemente a la bebé que falleció no la encontraba. Porque aparentemente la mamá se la había querido llevar al baño, a una zona más resguardada y no llegó, lamentablemente. Y bueno, fallecieron las dos, intoxicada por monóxido de carbón. ¿Las pérdidas de la casa fueron totales? Las pérdidas de la casa fueron totales y lamentablemente no quedó nada. ¿Ustedes necesitan alguna ayuda de los mendocinos en estos momentos? Mire, yo creo que los chicos, porque son unos chicos jóvenes, él tiene 24 años y ella también. Recién habían iniciado su vida, tienen tres niños. Y bueno, quedaron sin nada, lamentablemente. Y sí, como todo, siempre que pasan estas desgracias van a necesitar ayuda de quien pueda colaborar. Podríamos dar un teléfono, el 261-4678-177.